Hola, ¿qué tal? Yo soy Isaac Svan, guionista y director de Los Parecidos. Es un thriller de ciencia ficción psicológica. Si les gusta The Twilight Zone, La Dimensión Desconocida, esto es para ustedes. La película es prácticamente una carta de amor a la ciencia ficción de los años 60's. Es una película de sci-fi que transcurre la madrugada del 2 de octubre de 1968 en México bajo una noche lluviosa. No se la pierdan este domingo 15 de mayo a las 9.30 de la noche y martes 17 de mayo a las 5 de la tarde en Regal Cinemas aquí en Downtown. Los esperamos. Invito a todos en The Living Sessions y a toda la comunidad de Los Ángeles a que vengan a Lola México Film Festival. Hay muy buenas películas proyectando.